Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la dieta paleo y algunas cosas con las cuales vamos a desmitificar ciertas cosas de la dieta paleo. Y para eso nos acompaña nuestro querido Richie Blue, que la Marcela le estaba haciendo bullying. Dices que Richie quiere de mi tamaño. El bullying es muy triste, pero bueno. Es nuestro día a día, el día a día de los veganos. Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito el tema que propusiste, se llama la falacia del paleo. El paleo es un sistema para los que nos están viendo, es un modo de alimentación que tienen muchas personas que generalmente practican el deporte del crossfit. Y que consiste en comer cosas que supuestamente solamente están en la naturaleza, animales mayormente y vegetales y un poco de frutas, no tanto frutas. Pero bueno, cuéntanos. Bueno, la falacia del paleo es simple y sencillamente... El paleo es un estilo de vida, una dieta que el doctor Cordain puso en su libro, La dieta del paleo. Y que básicamente dice que hay que volver a las raíces alimenticias que teníamos en los tiempos del paleolítico. De salida, de salida. En los tiempos esos, ¿no? El paleolítico es un periodo determinado en la evolución del ser humano, sin embargo, son los probablemente dos últimos millones de años. La evolución de nosotros viene de 25 millones de años, desde que éramos primates. ¿Y qué comían los primates? 95% de hierba, eran herbívoros. Entonces, es una falacia porque el que escribió el libro, el doctor Cordain, primero que todo es un doctor, no un antropólogo. Y segundo que todo, el propósito de estas dietas que salen en libros es vender libros. Al final, es hacer dinero con los productos que estás vendiendo. ¿Pero no pensarías entonces que los libros que tienen dietas veganas también tampoco están vendiendo libros en vez de vender la dieta vegana? Tienes un buen punto, tienes un buen punto. Sin embargo, si te vas a la investigación per se, no hay forma que tú puedas sustentar de que un estilo de vida basado en la carne es bueno para la salud. El estilo de vida basado en la carne, ¿qué porcentaje, según la dieta paleo, tiene que uno consumir carne? Básicamente, todo es carne. Lo único bueno de la dieta paleo es que no comes comida refinada, azúcares, galletas, todas estas cosas que te venden en el supermercado que son nocivas para la salud. Eso es lo positivo que tiene la dieta paleo. Sí pierdes peso porque estás deprivado de calorías. Correcto. Y por ende, como estás comiendo menos calorías diarias, vas a terminar perdiendo peso. Pero entiendo que pierdas peso porque no comes. Ahí, difiero un poquito porque también he leído que la dieta paleo, en la dieta paleo no cuentas calorías, simplemente eliminas cosas de tu dieta. Y no es una dieta que si te da hambre no comes, es una dieta que si te da hambre comes lo que tú puedes comer y punto. No, lo que pasa es que también bajas de peso, según lo que he leído, porque tu cuerpo al no consumir carbohidratos y todas estas cosas, está consumiendo la grasa. O sea, lo que tiene y lo que hay es la reserva de grasa de toda la proteína, de toda la carne y todas las cosas que comes. Sí, lo cierto es que por ejemplo también se produce el estado cetogénico donde empiezas a usar la grasa y la proteína como energía. Sin embargo, los estudios que se han hecho en poblaciones inminentemente carnívoras, como por ejemplo los inuit, que vienen siendo los esquimales de Groenlandia, Canadá y Estados Unidos, que solamente se alimentan de animales, pescado y marisco. Estas personas tienen, en autopsia que se les hace, arterias completamente estupidas de colesterol. Ellos mueren 12 años antes que los canadienses y los norteamericanos, que ya tienen un estilo de vida defectuoso por la dieta de comida rápida, de comida chatarra. Bueno, los esquimales, que solamente comen carne, mueren 12 años antes que ellos. Aparte que se mueren de un frío humano. La tribu Maasai en África, que es una tribu nómada que se alimenta solamente de carne y de hecho ellos beben la sangre de la vaca, lo llevan un poquito más allá. También mueren 20 años antes que los americanos, mueren cuando tienen 40 o 45 años de edad. Porque la dieta es totalmente malsana. Ya está comprobado eso hoy. Oye, la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció al respecto y dijo que la dieta basada en la carne se compara a la nicotina del cigarrillo. Wow. La carne hoy en día viene siendo lo que fue el cigarrillo en los años 50. Tú ves las promociones que ves en la televisión, en la prensa, de la gente promoviendo carne, comida rápida, etc. Es lo que hacían con el cigarrillo en los años 50. Salían las estrellas de fútbol, las estrellas de béisbol fumando. Camel era el cigarrillo preferido de los doctores. En fin, era una distorsión total que al final cuando bajas los números y bajas la evidencia y bajas las autopsias y bajas las enfermedades, no hay forma que tú puedas sustentar que la carne es buena para la salud. Claro, pero Ricky... Está llena de colesterol y grasas saturadas. Hay un problema que inicia en la educación y es que todavía en el sistema educativo a los niños se les está enseñando que ellos necesitan igual porcentaje en todos los grupos alimenticios. Entonces, si tú me dices, ya te digo con todo respeto, debate, si tú me dices que ser vegetariano o evitar las carnes es lo mejor, ¿por qué entonces no se empieza por renovar el sistema educativo o enseñarle a los niños esto? La industria de la carne es muy poderosa. En Panamá, las familias más adineradas. En los Estados Unidos, extremadamente poderosas que casi sacan a Oprah Winfrey del negocio de la televisión porque ella se atrevió a decir en el año 93 de que no consumiría unas hamburguesas más. Para los tiempos que estaba la cuestión de las vacas locas. A ella la demandaron y casi la dejan en la calle. Al final hicieron un arreglo fuera de corte y llegaron a un arreglo que nunca se supo. Son el poder que tiene la industria. Y Oprah Winfrey come hamburguesa. Ellos diseñan esa pirámide alimenticia que nos han inculcado por años y que está totalmente equivocada. Las familias, las personas que más viven en el mundo son la gente que vive en las zonas azules, que ya hemos conversado de eso. Esa gente no se alimenta de carne. Son básicamente tubérculos, la patata. Ellos comen muchísima papa dulce, carbohidratos. Y en la eventualidad de las cosas. Por ejemplo, cuando uno está resfriado, los doctores te mandan sopa de pollo. Porque la sopa de pollo... Sí, porque el pollo tiene un aminoácido que se hace que se quite el resfriado. Hombre, ¿qué te va a quitar el resfriado? Mira, el resfriado se pega primero que todo, no porque te mojes en la lluvia. O sea, no, no, se te pega, es un virus que se pega por el contacto, por la respiración, por la saliva. Entonces, la única forma de sacar ese virus del cuerpo es el tiempo. Nada te quita el resfriado. Te quita, tú te tomas algo para el dolor de la garganta, te quita el dolor de la garganta. Te quitan los síntomas de alguna de las afecciones que tienes durante el resfriado. Sin embargo, el virus tiene que salir y eso demora un periodo de tiempo, que puede ser de una a dos semanas. Entonces, la sopa de pollo, hermano. El pollo es básicamente pura hormona. Esa gallina te la crecen en un periodo absurdo de tiempo. Lo que debe demorar seis meses lo hace en unas cuantas semanas, apuntado a hormonas. Entonces, tú te estás comiendo un pollo que tiene hormonas de crecimiento y una serie de cosas que afectan tu salud. Definitivamente que la sopa de pollo no cura el resfriado. La vitamina C sí tiene un efecto. El ácido ascórbico. Yo leí de estudios que dicen que la vitamina C no cura el resfriado. No, sí, la vitamina C, el ácido ascórbico combate el resfriado y es bueno para eso. Todo lo que venga de la tierra natural, nada que venga de un homicidio, de un animal, puede ser bueno para la salud. Porque es una carne semiputrefacta. Gracias, Ricky, por estar entonces con nosotros.